La alcaldesa de Mogano, Nalia Bueno, acude a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana para denunciar la situación de los migrantes en el muelle de Arguineguín. La alcaldesa del municipio ya había afirmado que el consistorio se veía abocado a dar este paso tras agotar la vía institucional. No podemos permitir que continúe la vulneración de los derechos humanos en ese campamento, apuntó hace dos días. La primera regidora, Moganera, aseguró que aportará a los tribunales las pruebas que acreditan esta situación en el muelle de Arguineguín y subrayó no comprender por qué unas instalaciones que comenzaron siendo provisionales para atender en un primer momento el repunte migratorio han pasado a ser definitivas. Ante la inacción por parte del gobierno de España en relación a dar una solución definitiva para levantar el muelle de la vergüenza de Arguineguín y a estar constantemente vulnerando los derechos humanos de los inmigrantes que están llegando a las costas desde el 20 de agosto que se estableció ese campamento de la vergüenza de Arguineguín, pues agotado de la vía institucional también, pues al final nos vemos en la obligación como no puede ser otra manera de que el Ayuntamiento de Mogán se persone con esta alcaldesa para presentar en el día de hoy en el juzgado de San Bartolomé de Tirajana la denuncia, que es esta que está ahí con las tres copias donde exponemos todas las realidades que hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo de esas continuas vulneraciones de derechos humanos de los inmigrantes entonces lo único que nos queda es apelar a la justicia, que la justicia se pronuncie y que de una vez por todas ese campamento de la vergüenza se levante y se le dé dignidad a lo que son esas personas, a esas personas humanas que llevan en el muelle de Arguineguín durante mucho tiempo Bueno, todos ustedes han sido testigos de las veces que han venido diferentes autoridades de distintas índoles al municipio de Mogán, incluso hemos tenido un ministro hemos tenido en dos ocasiones, creo recordar, o en tres ocasiones al delegado del gobierno que es el representante de la administración del Estado en Canarias y ustedes han visto que nada se ha hecho en relación a levantar ese campamento de la vergüenza lo que se ha hecho es seguir contratando hoteles, pero no precisamente disponer de esas instalaciones que hemos reivindicado desde el Ayuntamiento e incluso desde la presidencia del gobierno de Canarias para albergar a estos inmigrantes de forma digna, como se merecen y no tenerlos ahí abandonados, como bueno, con la realidad que ustedes ya conocen que no voy a repetir Nosotros la denuncia es una denuncia de todos los hechos que se han acontecido en el muelle de Arguineguín es una denuncia genérica, entonces no es civil y entendemos que debe ser penal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!